Música Pues aquí estamos amigos, aquí estamos en el evento, en el desfile, en la marcha, en el día internacional en contra del cáncer de mama, donde están participando varios sectores de la población como escuelas y otros, el delegado municipal, aquí estamos presentes en este megaevento, aquí en el centro de Befucos, Estado de México, marcha a favor de la lucha en contra del cáncer de mama, amigos. Música 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 Saluden, saluden, voy pasando, voy pasando, saluden, saluden Música 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 ¡Gracias! 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 para ayudarlos porque está feo para ayudarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias,authige! ¡Gracias! ¡Airsanta! ¡Gracias! 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 ¡No dejes que te acaces! ¡Se ve, se siente! ¡El SEAS está presente! ¡Se ve, se siente! ¡El SEAS está presente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Amén! ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Adelante! ¡Aquí está! ¡Amén allá! ¡Organ! ¡Cambién! ¡Algo! ¡Liamo! Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info